Este es el precio Este es el precio Esta es la nueva Esa la compraste para cambiarla por la de Flamengo No, la de Flamengo ya la tengo Ya la tengo Hace como 3 meses El Ero Cafú fuera de Paraguay Tenía que meter a la de Limpa Y ahora cuando ve yo otra vez Tiene la de Flamengo Tiene la actividad clarellas Miren que yo la de Flamengo ya la tengo hace rato Pero yo Anda Enocados, ¿no? Enocados, ¿no? Enocados, ¿no? ¡Ey! ¿En qué te vas a...? ¡Manchupe, hijo! ¡Chau! Ese es el frío Ese es el frío Ese es el frío Diosito mío No me lo harás, ¿eh? ¿Contra los otros? Ahí está, pero no sé si completa Vos lo escuchabas diciendo Vos no decías así, un partido acá en la quechita de papi ¡Vamos! 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 ¡Voy! ¡Hacé toda la pausa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Terminan más cerca? ¿Hm? ¿Terminan más cerca? ¿Al penas? No, va a patear cosas Ah, igual lo acerqué acá con el zoom ¿Lo acerqué? Sí, sí Ya acaban No, ha que fuckin! ¿Judo, 약 ojo acá? ¿Ya? ¡Gracias! ¡Lero! do ¡Lero! Si ¿Ya estákisiado? ¿En cuánto? ¿Con eso? 板as y se encuentra con él Gracias por ver el video.